Hola, soy Oliver Barona de Alejandría. Hago este video de consejos de cómo trabajar en casa porque he visto mucho sobre el tema Deberían llamarse ¿Cómo flagelarse desde casa? Así que aquí van mis consejos después de 10 años de experiencia trabajando desde casa, haciendo home office, trilanciando, como le quieran llamar. Es que en verdad, ¿por qué dan esos consejos tan horribles? Parece que se odiaran y no pudieran ser felices más que con un látigo en la espalda y un silicio en la pierna. Miles de veces he leído que se flagelaban o se torturaban con un silicio y no tengo ni idea de qué es. Vamos a verlos. Ok, miren, esto es un silicio y esto se lo ponían en los brazos y en las piernas para torturarse. Consejo número 1. La ropa. No puedo creer que exista gente que te diga, vístete como si fueras a ir al trabajo. Eso te hará mucho más productivo. De entrada creo que esas personas mienten, no creo que esas personas trabajen en casa. Una de las grandes ventajas de la ropa cómoda, pues es que es cómoda. Todo esto de vestirse en casa como si fueras a ir al trabajo, viene desde una visión conductual de cómo nos vemos. Es decir, que si nos vemos bien, nos sentiremos bien. Y por tanto trabajaremos más, pero es que aunque en esencia tienen razón, tienen una visión muy pobre, muy limitada de qué es sentirse bien. Nosotros podemos sentirnos bien con una playera y con un short porque nos sentimos libres. Esa es una verdadera visión de qué es sentirse bien. Entonces, vístete como quieras. Eso sí, si vas a una junta, vas a tener que aplicarla de peinarte y ponerte una camisa. Por cierto, ¿qué tal mi look de voy a hacer un video en donde te muestre que no me he raturado en 10 días? Consejo número 2. Este es uno de los consejos más importantes. Todos te dicen que debes utilizar un espacio diferente del que usas para trabajar, del que usas para descansar. Pero no, trabaja donde se te dé la gana. Pero eso sí, muévete. Una de las grandes ventajas de trabajar en casa es que podemos hacer lo que queramos. Entonces, si en la mañana quieres trabajar en la cama, trabaja en la cama. Si en la tarde quieres trabajar en la mesa, trabaja en la mesa. Si después de desayunar quieres trabajar en el sofá, trabaja en el sofá. Si a las 5 de la tarde quieres irte a trabajar al cuarto de los niños porque es el único lugar donde hay paz, pues trabaja ahí, no importa. No dejes que lo que debería hacer y lo que dicen todos, marquen tus esquemas de trabajo. Consejo número 3. Duerme. Así es. Si tienes sueño a las 11 de la mañana, duérmete. Si tienes sueño a las 3 de la tarde, duérmete. Si tienes sueño a las 5, duérmete. Así, cuantas veces lo necesites hasta que llegue la verdadera hora de dormir. Claro, esto siempre que se pueda. No vayas a dejar a tus niños solos y descuidados. A lo mejor podrías dormir una siesta con tus hijos o dormir una siesta con tu pareja. La idea es que estás trabajando en casa, entonces puedes hacer cosas completamente diferentes. Ahora, para aclarar este punto, pensemos un poco cómo funcionamos en la oficina. En la oficina tenemos que trabajar y producir. Esto es cierto. Pero también es cierto que tenemos que dar la apariencia de trabajar y producir. En la oficina, en el trabajo, tenemos que mostrar estándares que nadie podría cumplir. Nadie puede estar concentrado 5 horas, comer una hora y luego concentrarse otras 3 horas. O sea, no se puede. Y además esto durante 5 o 6 días a la semana. Es ridículo. Entonces lo que hacemos es trabajar un rato, ver el Face, ver un videíto y luego volver a trabajar. Esto está bien para la oficina, pero no funciona en casa. El problema es que cuando vemos Facebook o Instagram o lo que quiera, también cansa. Cansa menos que trabajar, si es cierto, pero cansa. Entonces mejor no los veas. Mientras trabajas, trabajas. Y luego date el tiempo de ver las redes sociales. Y si estás cansado, como ya habíamos quedado, mejor duermes. Consejo número 4. Los descansos. La idea de trabajar en casa es estar más tiempo contigo y con tu familia. Así que date esos tiempos. Consejo número 5. Aprende algo. La idea es cambiar el chip. Es aprender algo que nos saque un poco del trabajo, pero que nos ayude a sentirnos mejor. Yo, por ejemplo, ahorita en esta cuarentena estoy aprendiendo un poco más de guitarra. Porque Fender abrió su plataforma y es gratis. Si entonces estoy disfrutando cada 50 o 60 minutos, tomo mi guitarra, veo una pequeña lección que duran 2 o 3 minutos, practico 7 y listo. La idea de nuevo es cambiar el chip. Consejo número 6. Come bien. Aquí te va mi desayuno. Hago todas las mañanas un licuado de kefir, que es la lechita que sale o el yogurt que sale de los búlgaros. Le pongo fresas, frambuesas, plátano, guayaba, linaza, chía, canela y creo que ya. Es delicioso y me da energía para toda la mañana. Yo, y te lo recomiendo, trato de comer la menor cantidad posible de carne. Ya si quieren luego les pongo en la descripción unas tostadas de quinoa deliciosas. La idea de este consejo es que coman bien, porque el trabajar en casa promueve el sedentarismo. El sedentarismo engorda y el engordar nos quita energía. Sin energía no trabajamos y si no trabajamos le estamos quitando tiempo a nuestra familia. Y luego vienen los problemas, el mal humor, las peleas y el divorcio. Así que si no quieren divorciarse, coman bien. Consejo número 7. El horario. Todos los consejos dicen establece el mismo horario que si estuvieras en la oficina. Lo peor de este consejo es porque tendemos a trabajar más tiempo en casa de lo que lo hacemos en la oficina. Esto es horrible porque en verdad parece que tenemos el yugo del produce, produce, produce. Sentimos que si no estamos haciendo algo productivo, entonces no valemos nada. ¿Tenemos que producir? Sí, pero tenemos que hacerlo en menos tiempo. Por eso todos los consejos anteriores. A ver, veamos. ¿Es verdad que todos los trabajos del mundo necesitan 8 horas al día para hacerse? Obvio no tiene sentido. Por eso lo que hacemos en casa es trabajar cuando tenemos que trabajar, descansar cuando tenemos que descansar y pasar tiempo con la familia y con los seres queridos cuando debemos hacerlo. En verdad, les aseguro que si estamos bien concentrados, podemos hacer la misma cantidad de trabajo en 4 horas que en noche en la oficina. Se los juro. Consejo número 9 y último. Si disfrutas lo que haces, pues hazlo cuanto quieras. Este consejo vale un poco más tal vez para los que decidieron hacer trabajo en casa y no para los que estamos obligados a hacer trabajo en casa por la cuarentena. Pero de todos modos funciona. Cuando a nosotros nos gusta tanto lo que hacemos, es muy posible que por ahí de las 12, 1 a 2 de la mañana, se nos ocurra una idea y queramos llevarla a cabo. Pues párate y escríbela. De entrada, porque tú manejas tu tiempo y puedes hacerlo. En segunda, porque es lo que te gusta y en gustos no hay horarios. Además de que si no lo haces, no vas a dormir. Entonces, al día siguiente que llegue el momento de poner en práctica la idea, pues no vas a tener la energía porque no dormiste. Es más, si quieres hacerla en ese momento a las 2 de la mañana, hazlo y punto. Pues listo, esos son todos los consejos que les doy. Después de 10 años de aprendizaje de trabajar en casa, espero que esto les funcione. Y suscríbanse. Suscríbanse, 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 suscríbanse. Suscríbanse.